Hay realidades que muchas veces creemos que están superadas y no lo están. Más de 200 millones de mujeres en el mundo han sido sometidas a mutilación genital. Son datos que ofrece Naciones Unidas y que también en España tienen un reflejo. Más de 18.000 menores de 14 años están en riesgo de sufrirla. En Aragón, casi mil. Es una práctica cultural infligida a mujeres por parte de mujeres, normalmente madres y abuelas. Un sufrimiento que las víctimas no olvidan. Escuchen. Me dijeron que tenía que llevarme a una fiesta. En el camino yo saltaba, me iba con... Estuve muy contenta, de verdad. Sin saber lo que hay. Y mi abuela me ha dicho, bueno, para. Le he dicho, ¿por qué? Le he dicho, antes de entrar, vamos a hacer algo. Antes de ir allá a la fiesta. Y allá me ataron las... Esto. Una banda, como un pañuelo así. Me ataron los ojos. Quería destaparme a esto. La banda para ver lo que pasa. ¿Por qué estoy en el suelo? Y me cogieron las manos. No grité, no lloré, pero ya empecé a tener miedo. ¿Qué pasa? Estoy preguntándome en la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta que me abrieron las piernas. Imagínense el final. Es uno de los testimonios recogidos en el documental titulado Breve, grabado por Médicos del Mundo. Hoy, en el Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina, vamos a hablar con alguien de esta organización que ha escuchado a muchas mujeres como la que acabamos de ver. Hoy nos acompaña Julia Moreno, que es trabajadora social de Médicos del Mundo. Buenos días. Buenos días. Julia, ustedes llevan 15 años trabajando contra la mutilación genital femenina, sobre todo en labores de prevención aquí en Aragón. ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, el proyecto, la verdad, que ya lleva su trayectoria y lo que hemos ido trabajando y poniendo el foco es en transmitir información a las familias, información de primera mano, ¿no? Y también trabajar con profesionales para que esa información fluya y se haga de una manera adecuada. Entonces, en todo este tiempo es verdad que vamos viendo la apertura de las familias y también sus cambios en el posicionamiento, porque esto es un proceso. Claro, ¿con qué problemas se encuentran a la hora de dar información y de prevenir contra esta práctica? Bueno, en general es un tema que, sobre todo a los profesionales, les da miedo comentar, ¿no? Pero las familias tienen apertura para hablarlo, lo que pasa que hay que entender un poco cuál es el trasfondo, ¿no? Porque una familia decide hacer una mutilación a su hija, qué presiones tienen a su alrededor para que esto se realice y cómo poder ir trabajando poco a poco para desmontar todo eso. En España la mutilación genital femenina está tipificada como delito en el Código Penal desde 2005, además puede perseguirlo de forma extraterritorial, pero claro, el problema no se produce aquí, sino cuando llegan, por ejemplo, las vacaciones y las familias que viven aquí vuelven a su país de origen. Claro, porque es un problema que viene de los países de origen, ¿no? De que es allí donde se está practicando. Entonces, cuando las familias viajan es cuando se enfrentan directamente a la tradición, ¿no? Y a la presión familiar porque esas niñas sean mutiladas y puedan tener un futuro mejor. Es desde ahí desde donde una familia lo hace. Entonces, hay que explicar y tienen que entender que las consecuencias para la salud que tiene la práctica de la mutilación son muy graves y que incluso las niñas pueden morir. Entonces, hay que hacer todo este proceso para que la familia, y dar armas, ¿no? Dar herramientas para que la familia allí se pueda defender y pueda proteger a sus niñas. Vamos a conocer ahora en qué países se practica la mutilación genital femenina, que es principalmente en países de África y de Oriente Medio, aunque con los movimientos migratorios, las mujeres y las niñas en riesgo de sufrirla están por todo el mundo, como estamos contando, Enrique. Sí, vamos a ver dónde se practica y también las mujeres que están en riesgo en distintas partes del mundo. Lo vamos a hacer ayudados de un mapa aquí en nuestra pantalla porque, como vamos a observar, donde se practica, como decía Carolina, sobre todo en esa parte de África Central y también se extiende hacia Oriente Medio, hay países, por ejemplo, como Somalia o como Guinea, donde está extendido prácticamente a toda la población femenina, afecta al 90% de las mujeres y niñas. También, como vemos, no hay datos con estimaciones claras, pero también vemos que están coloreados países, por ejemplo, más de Asia, como puede ser Singapur, la India, Indonesia, donde también se producen este tipo de casos. Y son casos más anecdóticos en poblaciones indígenas, por ejemplo, como vemos, que están marcadas en Colombia o en Perú. Pero también estamos observando que prácticamente todo el mapa está coloreado porque en América del Norte, prácticamente en toda Europa, existen casos porque hay mujeres en riesgo, son mujeres que debido a los movimientos migratorios de los países, como decimos, sobre todo de África Central, han viajado para vivir en estos países, en países europeos, por ejemplo, en España, y están en riesgo de sufrir esta mutilación genital femenina. Y vamos a terminar, al menos, con un dato esperanzador, porque hay países africanos que ya lo han prohibido, por ejemplo, solo hace unos días lo prohibió Sierra Leona. Sí, efectivamente, Sierra Leona ha sido el último país, concretamente en el mes de enero, que ha prohibido esta práctica. ¿Poco a poco se va avanzando? Claro, ahí hay que poner el foco claramente que la lucha está en los países de origen, ¿no? Y las campañas de las ONG, la postura, el posicionamiento ya de los gobiernos va avanzando. Cuando un país ya se posiciona en contra de la mutilación, empieza a establecer los mecanismos preventivos y también punitivos para que la mutilación no se realice. Y es la manera en la que tenemos de avanzar. La manera de prevenirlo, hablamos, es a través, sobre todo, de mediadores culturales, porque esta es una práctica que se realiza por convencimiento cultural. Se habla muchas veces cuando se lee sobre este tema y también en los documentales que se pueden ver gracias a la labor de médicos del mundo, que muchas veces se dice que es por higiene, porque se le va a dar más placer al hombre, pero en realidad es una práctica contra la mujer y para someter a la mujer. ¿Cómo se le explica esto a unas familias, a unas personas que viven con esas tradiciones? Claro, es complicado. Primero, hay que entender que la raíz de la práctica de la mutilación es la desigualdad de género. Es una de las maneras más fuertes que hay de violencia contra la mujer. Pero cuando tú trabajas con las familias, una familia tiene que ir desmontando todas esas cosas que le han dicho que son buenas y que hay alrededor de la mutilación. Como que la mujer va a ser más fiel, va a ser más pura. Entonces, hay que ir poco a poco con todo este tema, porque hablar directamente con una familia, que es una manera de desigualdad de género, no es fácil. Entonces, hay que ir punto por punto. Vamos a escuchar más testimonios del documental BREV sobre la mutilación genital femenina, un documental que se grabó en España por Médicos del Mundo y que demuestra lo difícil, como estamos hablando, que todavía es para muchas mujeres enfrentarse sobre todo a su entorno. Con lo que hacemos con lo nuestro, sabemos, lo hemos medido antes de hacerlo, lo hemos pensado antes de hacerlo. Se ha madurado algo y se ha tomado la decisión colectivamente de llegar a esta práctica. ¿Por qué? Porque simplemente les hace bien. No, no es verdad. Eso no es verdad. Eso, si escuchas, eso es la ignorancia. Esas personas que están diciendo, hasta ahora no saben lo que significa, lo que te pierdes si te haces eso y lo que te perjudica después, ¿no? Algunas veces me he sentido que estoy traicionando mi cultura. Algunas veces también me sentí como que me estaban lavando el cerebro, me estaban corrompiendo, ¿no? Para decir que esta tradición mía no era lo correcto. Pero también cuando he recibido información y todo eso, cambié de idea. Igual esas personas que están pensando así, si reciben alguna información, como yo le he podido recibir o lo que sea, también cambiaran de idea. Esa es la palabra clave, información, porque al final no se trata de prohibirles nada, sino de que tengan toda la información en su mano para poder decidir y sobre todo las madres y abuelas, que son las que se lo hacen a las hijas, también puedan decidir no hacérselo. Claro, la clave es la información, ¿no? Es hablar con las familias, que las familias abren entre ellas, una familia que ya está posicionada en contra transmita su posicionamiento y su información al país de origen y para ello, desde luego, es clave la intervención de mediadores y mediadoras interculturales, porque saben manejarse en las claves culturales y son las personas de referencia y son muy importantes en esta labor. El hablar de ello, precisamente, sigue siendo uno de los retos, porque la hablación es un tema tabú en las sociedades donde se practica, pero cada vez son más las mujeres conscientes de hablar de ello y de la importancia de hacerlo. Yo creo que como mujer, como persona, tenemos derecho a elegir lo que queremos hacer. El problema es que no se habla, porque yo nunca he hablado con mi madre, ni mi hermana, ni con hermanas, ni con madres, ni con hermanos, nada, nada. No se habla de ello, porque es un tabú ahí, es una cosa normal. Aragón ha sido una de las comunidades autónomas en España pioneras en implantar un protocolo de prevención contra la mutilación genital femenina. Lo hizo en 2011, ¿está funcionando? Luego hubo una revisión, años más tarde, ¿está funcionando? ¿Cómo está funcionando este protocolo? Sí, el protocolo es una apuesta clara desde la administración o desde el gobierno de Aragón por luchar contra la práctica de la mutilación. Entonces, fuimos la segunda comunidad autónoma que tuvimos un protocolo, incluso se actualizó en 2016, ha sido pionero y se sigue manteniendo vigente. Esto se hace sobre todo a través de la formación a profesionales. Se tiene que mantener el protocolo encima de la mesa y los profesionales y las profesionales tienen que saber cómo intervenir, cómo transmitir el mensaje y qué hacer si tienen en algún momento una familia que va a viajar. Claro, porque al final me imagino que la fórmula no es sólo hablar con las mujeres, que son las principales protagonistas de esta problemática, sino también con los hombres, porque como escuchábamos hace un momento en ese testimonio que oíamos, los hombres defienden esta práctica, porque al final en ese sometimiento que hablamos de la mujer, en esas sociedades, al final es cambiar a la mujer para ponerla a disposición del hombre. Claro, tiene que haber un trabajo conjunto. Se dice que es una práctica que se hace entre las mujeres, de mujer a mujer, pero eso viene por un mandato, y viene por un mandato de género, en el que los hombres solo se van a casar con una mujer que esté mutilada. Entonces hay que hablar con los hombres y si ellos se posicionan, tenemos mucha parte del trabajo hecho. Precisamente para dar más visibilidad a esta problemática, les estamos contando que hoy es el Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina y esta tarde se inauguran dos exposiciones, una en Zaragoza y otra en Huesca, sobre la lucha de la mujer contra esta práctica. Hemos podido ser los primeros en ver las fotografías que van a relatar la historia de algunas víctimas. Y que se han propuesto, Elena Fortes, alzar la voz. Fotografías que muestran a supervivientes, a mujeres que se unen para luchar contra estas prácticas. Está organizada por Médicos del Mundo y nos encontramos con Esmeralda Vicente, es técnica de la organización en Aragón. Buenos días. Buenos días. Aquí podemos ver los rostros de algunas de estas mujeres, pero ¿quién hay detrás? Bueno, pues las protagonistas de esta exposición son mujeres que han participado y participan de diferentes formas en el programa de prevención de la mutilación genital femenina en Médicos del Mundo Madrid. Y son mujeres que han llevado su propio proceso de reflexión, de empoderamiento y que han decidido sumar fuerzas para luchar por ese cambio social que es necesario. Entonces, son mujeres que quieren reflejar esa imagen de fuerza, de lucha, de decisión que ellas mismas han tenido que tomar y que toman día a día para terminar con la mutilación genital femenina. Una forma de visibilizar cuál es el objetivo de esta exposición. Pues el objetivo es, en primer lugar, dar protagonismo a las propias mujeres supervivientes y dar una imagen que esté lejos de la victimización de la mujer. En segundo lugar, pues lanzar un mensaje que sea su propio mensaje porque ellas han elegido como que salir en las fotografías, han elegido el mensaje que acompaña cada una de las imágenes y lanzar ese mensaje a toda la población en general, pero sobre todo a aquellas mujeres y hombres que siguen defendiendo esta práctica. Hoy es el día de Tolerancia Cero. ¿Dónde se quiere poner el foco? Se quiere poner el foco en todos aquellos organismos, en todos aquellos agentes y en todas aquellas personas que, digamos, favorecen esta práctica y un poco reivindicar la necesidad de seguir tomando medidas, tanto a nivel legislativo, pero sobre todo a nivel de prevención, porque desde la prevención es desde donde nosotras hemos podido demostrar que se puede erradicar esta práctica medidas. Muchas gracias. Una exposición que se puede ver también en Huesca hasta el 20 de febrero y aquí, hasta el 23. Gracias, Elena. Una exposición titulada Mi lucha, nuestra lucha, porque al final, como comentaba usted, esto atañe a los países de origen, también aquí atañe a toda la sociedad. Hemos conocido cómo se trabaja aquí en labores de prevención, pero ¿cómo se puede trabajar en sus lugares de origen? ¿Qué mensaje se les manda allí y cómo se les informa para acabar con la ablación? Claro. Nosotros, primero, aquí lo que siempre decimos es que cuando una familia ya tiene la información, la traslade, empiece como en sus niveles más cercanos. Pero luego allí nosotros también tenemos proyectos donde trabajamos con las asociaciones pequeñas de allí, yendo pueblo por pueblo, que es la manera de hacer llegar este mensaje a toda la población. Para eso se necesita el compromiso social, el compromiso de agentes sociales y el compromiso de los estados, claro. ¿Y cómo está precisamente el compromiso de los estados? ¿Se están volcando? ¿Están facilitando ayuda para combatir estas prácticas? Sí. Bueno, claro. Hablamos de que la mutilación tiene unas cifras muy elevadas de práctica. UNICEF dice que son 200 millones de mujeres las que están afectadas. Entonces, desde 2016, en 2016 es la primera vez que todos los estados africanos se ponen de acuerdo para prohibir la práctica. Y a partir de ahí, los gobiernos que no tenían leyes las tienen que poner en marcha. Pero bueno, estamos todavía en ese camino. ¿Y se están dando cuenta que van siendo efectivas esas leyes? Les comentábamos hace un momento el caso de Sierra Leona. ¿Son efectivas o están encontrando subterfugios al final para seguir practicando la mutilación genital? Estamos hablando de una práctica muy arraigada. O sea, tiene muchos defensores. Entonces, el trabajo que hay que hacer es un trabajo muy potente. Y hay que poner el foco en los hombres que deciden. Hay que poner el foco en las mujeres que lo realizan. Y poco a poco también se va viendo como hay muchas niñas que ya en sus países de origen piden no ser mutiladas. Incluso escapan de situaciones complicadas a las que también va asociada algunas veces los matrimonios forzados. Claro, porque al final hablamos de tradiciones culturales que efectivamente también está la de los matrimonios forzados. ¿Cuál es el mensaje que creen que cala más? Que les conciencia más. Yo creo que el mensaje principal es una tradición que las familias la practican creyendo que es algo beneficioso para sus hijas. Entonces, lo que hay que informar bien es la parte que perjudica. Cuáles todas las consecuencias que tiene para la salud. Y a partir de que la familia entiende que eso no es beneficioso, va a posicionarse y a decir lo beneficioso para mi hija es luchar contra esta práctica y que no se le realice. Pero efectivamente está costando mucho que llegue ese mensaje. Sí, es un trabajo complicado. Pues Julia Moreno, trabajadora social de Médicos del Mundo, gracias por aportarnos todo esto justo en este Día de Tolerancia Cero contra la mutilación genital femenina. Gracias. Muchas gracias.